Judas, el libro de Judas el libro de Judas tiene solamente un capítulo así que vamos a leer del versículo 3 y el versículo 4, esta es una introducción a el discipulado de nuestra declaración de fe y le he puesto como título la sana doctrina Judas, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribíos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libre tinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo después, esa es la introducción o esta parte introductoria del libro de Judas más adelante Judas va a continuar describiendo el carácter que forma la doctrina contaminada si se fijan está hablando en la primera parte acerca de contender ardientemente por la fe y después en el versículo 4 habla de hombres que han entrado encubiertamente y después dice en la segunda parte del versículo 4 cuál es el resultado de esa doctrina contaminada dice impiedad, si lo ven, hombres impíos impiedad es apartamiento de Dios, alejamiento de Dios pero fíjate cómo manifiestan esa impiedad convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios negando así a Dios el único soberano y a Jesucristo después de los versículos 5 al versículo 16 Judas describe cómo es el carácter de alguien quien tiene una doctrina contaminada y quien vive de esta manera negando a Jesús y negando a Dios después continúa con amonestaciones y exhortaciones versículo 17, acompáñenme por favor dice pero vosotros amados ya se fijaron a quién va dirigida la carta a los amados, a nosotros dice pero vosotros amados tened memoria, recuerden que las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencerlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y yo estaba pensando en algo que todos vamos a estar más o menos pues ya enterados ¿verdad? alguien tiene es usuario de Apple de los iPhones creo que la mayoría de nosotros usamos este teléfono cada ha sacado diferentes ediciones pero siempre se saltan por ejemplo del número uno al número dos y luego del número dos a edición tres y así pero en medio del uno y del dos hacen una edición como de no sé como que nomás por sacarla y le ponen una letrita el iPhone 2S o el 3S entre el 2 y el 3 o entre el 3 y el 4 entonces siempre que sacan la edición nueva en Nueva York en la en la sede de Apple se hace la fila larga para poder adquirir el teléfono nuevo y bueno ya están ahí algunos acampan pagan mucho dinero para adquirir ese teléfono y siempre es lo mismo entre el 2 y el 3 o entre el 3 y el 4 ese modelo que te digo que tiene una letrita S siempre es lo mismo cada vez que lo sacan y ¿sabes qué es? que no tiene nada nuevo no tiene nada nuevo simplemente es el mismo teléfono además con una S y es exactamente el mismo al anterior el verdadero cambio viene hasta el siguiente si me van siguiendo acá pero todos lo compran pero ¿por qué? no porque es el iPhone nuevo ¿pero qué trae de nuevo? es el iPhone nuevo ¿pero qué mejoró? es el iPhone nuevo o sea nada más porque es el iPhone nuevo lo compran bueno así hay personas obviamente salvando las diferencias quienes van detrás de una etiqueta de sana doctrina por ahí encuentran alguna iglesia que estratégicamente así como Apple le ponen una letrita o le ponen una etiqueta de sana doctrina y ya nada más porque trae la etiqueta pues la compran sin corroborar si verdaderamente es sana doctrina lo que les están vendiendo o sin preguntar ok eres la sana doctrina bueno ¿cuál es la sana doctrina? ¿qué es la sana doctrina? si se fijan por eso en Judas decía que han entrado encubiertamente estratégicamente ese ser estar encubierto o entrar encubiertamente incluye ponerte una etiqueta y apela a la ignorancia de muchas personas para aquellos quienes ven la iglesia solamente como una buena actividad una buena actividad para los domingos o sea yo tengo una buena actividad los lunes voy a jugar fútbol el martes tengo otra buena actividad no sé voy a ayudar a los pobres el miércoles y así buenas actividades pero el domingo para muchos es una buena actividad más bueno para esos quienes consideran la iglesia como una buena actividad dominguera pues no hay tiempo para detenerse y considerar o no tiene tiempo para detenerse y considerar cuáles son los fundamentos de su fe o de la iglesia en la que están cualquier iglesia es buena para muchos y si trae la etiqueta de sana doctrina mejor y si me queda cerca de mi casa mucho mejor pero para los discípulos fieles y prudentes acuerdan de la enseñanza del viernes para esos discípulos fieles y prudentes es importante que tengamos claros cuáles son los fundamentos de nuestra fe y sobre ellos edificar nuestra vida cristiana en nuestros textos base ahí en Judas vemos que Judas era el pastor de la iglesia en Jerusalén y él le está escribiendo a sus lectores que deben de contender si leyeron esa palabra contender no es pelearse sino es entrar a defender a estar dispuestos a responder ante argumentos pero dice cómo debemos contender contender ardientemente por la fe porque había muchas falsas enseñanzas que estaban dañando la iglesia y estas enseñanzas en pocas palabras como lo dije negaban a Jesucristo no abiertamente decían y este es el asunto no abiertamente decían Jesús no existe o lo que dijo Jesús es mentira sino que encubiertamente por abajo por arriba decían sí Jesús Jesús la sana doctrina la sana doctrina pero por abajo negaban a Jesús negaban las enseñanzas de Jesús a través de sutiles estrategias y obviamente aunque tengas la etiqueta de sana doctrina y de Jesús y gloria a Dios aleluya si abajo no está verdaderamente la sana doctrina te empieza a desviar empieza a desviar a las ovejas de la doctrina de la cual proclaman que profesa no sé si ya lo hice un trabalenguas pero ahorita voy a explicarlo un poquito más ahora la pregunta es cómo podemos contender ardientemente sobre algo que desconocemos como dije sí la sana doctrina la sana doctrina la sana doctrina y aquí la sana doctrina bueno cuál es la sana doctrina porque no nos hemos llamado solamente a conocerla sino a contender ardientemente por ella pero cómo vamos a contender ardientemente sobre algo que no conocemos somos muy dados a esgrimir como dije esa bandera de la sana doctrina pero si nos preguntaron a nosotros bueno y cuál es la sana doctrina podríamos responder sana doctrina no es tirarle mala onda a los predicadores que salen en enlace o sea muchos piensan no la sana doctrina es ser enemigo de los predicadores no voy a dar nombres eso no es sana doctrina o sea hasta un ateo puede estar en contra de algún apóstol de estos y eso no le hace un seguidor o un obedecedor si es que existe la palabra de la sana doctrina sana doctrina es como dije las sanas palabras del señor Jesucristo y las doctrinas de los apóstoles nuevamente la sana doctrina es las sanas palabras del señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles ahora el propósito de este discipulado a las 12 todos los domingos no es llenar una agenda tampoco es grabar enseñanzas para subirlas a internet y que otros las escuchen el propósito es que los creyentes de esta congregación tengamos claro lo que es la sana doctrina que tengamos bases sólidas para sobre ellas edificar nuestra vida cristiana y lo que resta del 2018 y todo el 2019 vamos a estudiar nuestra declaración de fe esta está disponible en la página de Casa de Adoración México en el website ahí dice declaración de fe pero aquí cada domingo vamos a profundizar en cada tema Judas hablaba de contender ardientemente por la fe y eso implica un esfuerzo agonizante esa palabra ardientemente en el griego significa agonizante así como no sé me gusta ver esas películas de soldados y todo eso y si te preguntas habrá comido bien habrá dormido bien estará bien no sé anímicamente seguramente no pero cuando viene la batalla sacan la fuerza del instinto de supervivencia y agonizantemente pelean por su vida y pelean por su nación bueno eso es más o menos el sentido que dice ardientemente por la fe esto implica un esfuerzo agonizante un esfuerzo fíjate bien para aprenderla para aprender la sana doctrina y un esfuerzo para defender la sana doctrina la biblia dice nuestra declaración de fe es nuestra única regla toda suficiente de fe y conducta repito la biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y conducta porque hacemos énfasis en esto porque los mormones los testigos de jehová los adventistas tienen la biblia y aparte tienen otro material aparte de la biblia que le dan el mismo valor de la biblia el libro del mormón los escritos de esta mujer de los adventistas los testigos de jehová también tienen sus diferentes libros que le dan la misma autoridad de la biblia y en esa congregación lo decimos claramente no tenemos manuales o libros aparte de la biblia incluso esta declaración de fe es una explicación de lo que creemos pero no es la misma altura de la escritura esta misma no sustituye a la palabra de dios la biblia a nosotros es lo que nos une como creyentes y como casa de oración a las demás casas de oración nosotros sabemos que hay otras casas de oración en muchas partes del mundo en eeuu en otras partes del mundo bueno lo que nos une no es un logotipo lo que nos une es esto que la biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y de conducta de la palabra de dios es de donde se deriva nuestra declaración de fe y cada tema en este disipulado yo tenía un maestro que decía hay teología con T minúscula y hay teología con T mayúscula la teología con T minúscula que es bueno son cosas secundarias cosas secundarias como se debe de bautizar por ejemplo no digo no hablo en el nombre de quien por eso es otro tema pero vamos a ver pero si para atrás o si para un ladito esas son cosas secundarias debe ser en la alberca debe ser en el río debe ser en el mar esas son cosas secundarias eso es teología con T minúscula pero teología con T mayúscula no es negociable o sea Jesucristo nació de una virgen teología con T mayúscula no vamos a a lo mejor si bueno tú piensas así pero yo pienso que no no eso no es negociable eso tenemos que tenerlo muy claro porque como lo decía Judas había maestros quienes torcían el asunto y no directamente decían Jesús no nació de una virgen sino que le daban la vuelta al asunto y desviaban el tema poniendo fundamentos sobre una doctrina pues contaminada y después venían todas estas estas consecuencias que dije vamos a Hechos 2.42 para que veamos cómo eran los primeros creyentes los primeros cristianos aquellos quienes retenían en sus corazones las sanas palabras del Señor Jesucristo o sea Jesús había estado en esta tierra había muerto había ascendido mandó discípulos mandó apóstoles y después estos apóstoles hicieron su trabajo enseñando a otros bueno cómo era eso estaba muy reciente la venida de Jesús y la partida de Jesús cómo vivían Hechos 2.42 ¿lo tienen? dice y perseveraban ¿en qué? en la doctrina de los apóstoles también en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ahora mencionó ahí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles la enseñanza doctrina es enseñanza ¿qué es lo que enseñaban los apóstoles? los apóstoles no enseñaban sus rollos es más fíjate los apóstoles no tenían internet no se podían piratear una enseñanza de internet no tenían no sé libros de autores reformadores o nada ¿qué tenían? las sanas palabras de Jesús es todo entonces eso es lo que ellos habían recibido de Jesús y esto es lo que enseñaban no las contaminaban no les quitaban no les ponían simplemente las explicaban para que no perdieran su sentido o sea los apóstoles habían estado en la montaña cuando Jesús dio ese sermón en Mateo 5 y habían en vivo visto cómo Jesús enseñaba eso y cómo la gente que estaba en la montaña escuchando respondía y cómo reaccionaba ahí estaban entonces ahora Jesús se había ido ellos tenían esa misión de enseñar las cosas que Jesús les había enseñado y yo me imagino que era algo especial ¿verdad? era algo algo increíble después por supuesto de que vino el Espíritu Santo y recibieron ese poder prometido ahora los fariseos en tiempos de Jesús los saduceos los intérpretes de la ley los escribas todos estos sí sí torcían el asunto le daban más peso a las interpretaciones de otros rabinos por encima de la escritura y ya vemos cuál fue el resultado de todo eso todo esto de las falsas doctrinas todo esto de torcer la escritura no es nuevo en tiempos de Jesús ya estaba con los escribas los intérpretes de la ley ellos decían tomaban un mandamiento después lo explicaban de acuerdo a su expectativa o de acuerdo a lo que ellos querían hacer y después se convertía en ley no es que así dijo este rabino y Jesús siempre los ubicaba cuando habló del tema del divorcio Jesús les dijo así oísteis que fue dicho pero no por la palabra en el principio no fue así Jesús siempre lo refería a la palabra y ahorita vamos a ver un poquito más porque ellos le daban más peso a sus interpretaciones que al espíritu de la ley ahorita lo lo predicaba pastor Moore tremendo mensaje o sea él lo predicaba decía pues sí un levita un sacerdote pasaron cuando había un hombre ahí tirado moribundo y qué hicieron pues se hicieron a un lado por qué porque sus interpretaciones les habían desviado del espíritu de la ley y Jesús vino a cumplir el espíritu de la ley no las interpretaciones de la ley de quién sabe quién ahí se veía el resultado de su doctrina que ponían por encima sus interpretaciones y se veía reflejado en su conducta los primeros cristianos eran todo lo contrario a eso los primeros cristianos como leímos tenían la doctrina de los apóstoles o sea las enseñanzas que recibieron de Cristo y estas doctrinas esta enseñanza de Jesús formó en ellos el carácter de Jesús es simple o sea para eso estamos aquí en el discipulado para ser discípulos aprendices de Jesús ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo y esta doctrina reflejaba el efecto del poder de Dios para qué para transformar la vida de una persona fíjate leímos ahí en Hechos 2 tenían comunión unos con los otros ¿verdad que sí? y esto implica que hablaban una misma cosa tú no puedes tener comunión con alguien quien habla otro idioma ¿verdad que no? o sea es muy difícil estuve esa época en otro país en el que hablaban otro idioma y me hablaba pues yo lo oía bien bonito pero no nos estábamos comunicando ese era un gran problema bueno esto mismo como hablaban un mismo idioma tenían en común muchas cosas hablaban una misma cosa y por lo tanto no había divisiones entre ellos estaban unidos en una misma mente y en un mismo parecer aún así fíjense bien estábamos en Hechos 2 aún así estos primeros cristianos más adelante tuvieron que sentarse y definir claramente su fe o sea no podemos quedarnos ah sí Jesús todo muy bonito amor y paz el buen samaritano o sea no estoy minimizando quiero aclarar no estoy minimizando el poder de esas enseñanzas son la base pero nosotros más adelante también tenemos que sentarnos y definir en lo que creemos Hechos 15 acompáñame vamos a leer un buen tramo ahí de Hechos 15 y ahí es donde donde queremos apuntar este discipulado eso es lo que estamos haciendo aquí estamos definiendo claramente en lo que creemos Hechos 15 ya están dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos se fijan cómo estaban activos no se quedaron no yo ya sé aquí ahora contemplenme cuánto sé no 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 estaban recordando como tenían fresco lo que Jesús les había dicho les dijo vayan y hagan discípulos eso qué quiere decir enseñenles bueno eso estaban haciendo si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos o sea estaban enseñando pero qué estaban enseñando o sea es muy fácil que nosotros como humanos falibles nos desviemos nos equivoquemos en interpretaciones en teología con T minúscula la convirtamos en teología con T mayúscula y es lo que estaban haciendo si no se circuncidan conforme al rito de Moisés de Moisés perdón no podéis ser salvos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión o sea los encargados los apóstoles los líderes los pastores no se quedaron ah pues bueno pues que se hagan bolas cada quien dale chance no tomaron el asunto dice que fueron o sea a tratar esta esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia esa es la importancia de la iglesia que envía a los líderes a los predicadores dice siendo encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles o sea por donde iban iban hablando iban proclamando las obras de Dios y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído fíjate bien que interesante no todos los fariseos eran eran mala onda había algunos fariseos que habían creído por eso no debemos de desechar a nadie debemos siempre de enseñar a todo aquel quien nos sea posible porque no sabemos que fariseos se pueda convertir dice algunos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés ahí teníamos ya un problema porque estos fariseos tenían sus tradiciones tenían sus costumbres habían creído pero que es lo que había que hacer con ellos enseñarles o sea no se trató nada más de que ok ya creíste en Jesús si ok perfecto adelante había que limpiar todos sus sus paradigmas todas las cosas que tenían en su mente de su antigua secta de su antigua creencia que hicieron bueno versículo 6 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto o sea no les dijeron ustedes están mal sáquense de aquí no vamos a escucharlos siéntate escúchalos que es lo que tienen que decir ellos ok y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen ahí está Pedro hablando desde la autoridad de no solamente ser un apóstol sino desde la autoridad que le daba había haber habido caminado con Jesús haber caminado con Jesús y haber recibido de Jesús la esencia del evangelio él no vio a Jesús no por acá gentiles por acá los judíos Jesús definió claramente que el evangelio era para todos ya lo vimos en alguna de las de las parábolas y Dios dice que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros ahí ya Pedro definió una teología con tema mayúscula que después Pablo desarrolló en el Nuevo Testamento si la cacho dice y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros Pedro que nacionalidad era judío era hebreo si y este el que en la discusión era los gentiles que onda con los gentiles se tienen que circuncidar los gentiles o que onda esta era la discusión estoy tratando de explicarlo muy sencillamente entonces Pedro escuchó lo que ellos dijeron apeló a lo que había escuchado de Jesús y que les dijo a ver eureka aquí va el asunto Dios conoce los corazones y les dio el Espíritu tanto a los gentiles como a nosotros los hebreos Pedro dijo acaso habrá un Espíritu Santo para los gentiles y otro para los judíos no es el mismo Espíritu él se acordaba de Jesús dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Pedro ya había entendido cuál era el objetivo de Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en el templo donde venimos ahorita en la que tuvimos la reunión en la mañana que habla en otro idioma que el que está acá el mismo Espíritu ¿lo creen? es una diferente manera de expresarnos diferente idioma pero es el mismo Espíritu y ninguna diferencia versículo 9 hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones o sea tanto purificó el corazón del gentil como del judío ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar práctico ¿verdad? teología con T mayúscula práctica antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos salvos por gracia no por obras de igual modo que ellos entonces toda la multitud ¿qué? cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito y ahí cita también la palabra el antiguo testamento versículo 16 después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor el resto de los hombres implica los que no son judíos y todos los gentiles lo enfatiza sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios perdón que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo o sea en las sinagogas se leía toda la ley y lo que Moisés había escrito entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos ahora ya estaban yendo ya que tenían claro ese asunto estaba resuelto con escritura o sea no fue así como que yo dije no pues él dijo vamos no es que ese era fariseo y era de los gruesos y él dice que hay que circuncidar a los gentiles no pues vamos ahí vamos atrás como borregos no 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 o sea intervino un consejo de ancianos intervino un grupo de personas que habían caminado con Jesús vamos a sentarnos resolvemos este asunto ya resuelto le damos para adelante y es lo que estamos haciendo acá verdad en este discipulado por eso digo que es importante porque que vamos a enseñar a otros si nuestro objetivo es hacer discípulos o sea ser discípulos y hacer discípulos pero que les vamos a enseñar lo que yo creo lo que yo oí lo que me imagino lo que supongo no es necesario que lo tengamos bien definido así como lo vemos aquí en la iglesia y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia salud eso lo están leyendo el escrito por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro señor Jesucristo así que enviamos a Judas y a Silas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque han aparecido porque perdón porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias está lo que habían dicho que os abstengáis de los sacrificados los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasadlo bien así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron esa carta que es como si fuera la declaración de fe hasta ahí habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación fueron consolados porque ya cuando sacamos interpretaciones raras y las tratamos de imponer como esto tiene que ser así no quiero entrar en detalles pero voy a tener que hacerlo vístate de esta forma tienes que ponerte la falda hasta acá bueno el problema no es la falda o el pantalón el problema es el corazón había un predicador que decía puedes traer la falda más larga con el espíritu más perverso o sea si vemos entonces se imponen teología con T minúscula porque la Biblia ni dice donde dice la Biblia que la falda las mujeres usan falda y los hombres pantalón vete a Hawái vete a una iglesia en Hawái incluso de las que prohíben aquí esas mismas denominaciones que prohíben aquí que la mujer use pantalón te vas a Hawái y los pastores usan falda hoy año 2018 ¿por qué? es teología con T minúscula yo respeto respeto quieres vestirte con falda gloria a Dios así exalta a Dios perfecto tú quieres ponerte pantalón está bien el problema es el corazón ahí es donde está el verdadero problema y cuando ponemos esas cosas por encima de la teología con T mayúscula descuidamos la teología con T mayúscula y nos desviamos de la sana doctrina y ponemos cargas en las personas todavía ni sabe la persona si es salva o no no sabe qué onda con la salvación no sabe qué onda con las cosas más básicas y ya le estás poniendo que tienes que ponerte la falda hasta allá y tienes que quitarte esto y ponte y ponte y quítate y hazte por eso las personas salen huyendo y dicen no, no, no eso no es para mí nuestra nuestra sobreinterpretación o la sobrevaloración perdón de las cosas secundarias nos hacen o hacen que hagamos tropezar a otros débiles en la fe y después así pues los que fueron enviados versículo 30 descendieron hasta Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras ahí vemos un esfuerzo para poder transmitir estas cosas consolar hemos sido damos lo que hemos recibido ellos fueron consolados y consolaban y con abundantes palabras daban de su tiempo ahora más adelante estábamos leyendo el libro de Hechos vamos a ver el libro de Primera de Corintios el capítulo 1 más adelante el apóstol Pablo le hizo un llamado a la iglesia se fijan cómo va por fases primero los primeros discípulos creyeron en Jesús fue avanzando el asunto y tuvieron que hacer un concilio tuvieron que afirmar en lo que creían y repartirlo a todas las demás iglesias esta es la sana doctrina esto es después ahora vamos más adelante en Primera de Corintios donde Pablo le hace un llamado a la iglesia en Corinto es una iglesia que ya había crecido con esa sana doctrina pero ahora les hace un llamado para que estuvieran unidos en la palabra de Dios como dije eso es lo que nos une como casa de oración Primera de Corintios 1.10 ya lo tienen dice aquí el apóstol Pablo está haciendo un ruego apelando como dije a la autoridad del Señor Jesucristo Pablo no se olvidaba de que el que le ponía el sello de autenticidad a las palabras que ellos enseñaban era Jesucristo si va quedando claro siempre que tengamos alguna algún concepto bíblico tenemos que buscar si Jesús lo dijo por ahí en algún lado tiene que estar porque porque lo que es lo que dijo Jesús lo transmitió a los apóstoles y los apóstoles tanto en las cartas pastorales de Primera de Corintios por ejemplo también además de las cartas pastorales desarrollaron lo que recibieron de Jesús si te fijas ahí vas a encontrar mucha conexión porque desde ahí lo desarrollaron y el apóstol Pablo les está haciendo un ruego a esa autoridad a esa autenticidad que venía de Jesús a qué hablar todos una misma cosa a que no hubiera divisiones ya que estuvieran unidos en una misma mente y en un mismo parecer después ve conmigo el capítulo 2 Pablo les revela la causa de las divisiones y les recuerda que cuando fue a Corinto porque Pablo ya había ido a Corinto la primera vez llevaba un mensaje objetivo y claro dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría qué es lo que dice cuando fui a vosotros para anunciaros qué qué dice el testimonio de Dios los designios de Dios el plan de Dios eso es lo que nosotros transmitimos los que lo hacemos desde el púlpito y lo que tú haces haciendo discípulos anunciamos el testimonio de Dios que es el plan de Dios y este plan de Dios lo que está diciendo el apóstol Pablo no tiene nada que ver con filosofía si se entiende lo que es filosofía filosofía es hablar y hablar y hablar y hablar de todo y no hablar de nada vaya en cierto modo es como la filosofía de Cantinflas ¿verdad? ¿te acuerdas el actor que hablaba un chorro pero no decía nada bueno así es la filosofía en muchas ocasiones o sea te tomas una idea y empiezas a darle vueltas por todos lados a la idea y lo único que hiciste fue perder tiempo bueno la Biblia no es para filosofar la Biblia no es filosofía Pablo dice yo les fui a anunciar el plan de Dios el testimonio de Dios y este testimonio no tiene nada que ver con filosofía ni tampoco con elocuencia de un teólogo o de un iluminado de un reformador de un puritano de un pastor incluso versículo 5 de ahí de 1 Corintios 2 ¿por qué no fue con excelencia de palabra o con sabiduría? dijo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en qué en el poder de Dios si yo les hablo filosofías y rollos y mi elocuencia y lo que dijo tal iluminado y lo que dijo tal psicólogo imagínate no es que tal psicólogo dijo y nosotros amén ahí es para venga venga predíquenos el testimonio de Dios el asunto de Dios no lo que dijo la psicóloga socióloga la antropóloga quién sabe cuál es el designio de Dios no podemos fundamentar nuestra fe sobre eso para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ahora ¿por qué no debemos de fundar nuestra fe en la sabiduría de los hombres? capítulo 3 de 1 Corintios dame una buena razón para no fundar mi fe en la sabiduría de los hombres ahí te va capítulo 3 versículo 19 porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios con esa razón nos basta pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos versículo 21 así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro es decir a todos los creyentes nos fue dado el Espíritu Santo eso lo vamos a ver más detenidamente esto es sólo una introducción cada creyente pues fue salvo y al ser salvo en el momento de ser salvo recibió al Espíritu Santo todos los que han creído pero nos ha sido dado el mismo Espíritu Santo no es un Espíritu Santo y otro Espíritu Santo es el mismo y ese Espíritu Santo nos guía a nosotros los creyentes de manera que no tenemos necesidad de depender de la opinión falible que se puede equivocar un hombre no sé si me voy explicando acá todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y no tenemos necesidad de depender de la opinión falible de ningún hombre porque como hombres nos podemos equivocar al interpretar me puedo equivocar yo me puedo equivocar tú te puedes equivocar por eso cada uno debemos de así como los debería recibimos una enseñanza o vemos una conducta ¿cómo se ve esto en la palabra? ¿dónde lo encuentro en la palabra? ¿dónde lo encuentro dicho por Jesús o desarrollado por un apóstol bíblico por supuesto? está comprobado que la sabiduría de los hombres es falible y que cambia también la psicología por ejemplo no puede ser una base para nuestra fe porque la psicología cambia es más mi generación bueno digamos que la que siguió fue un experimento la verdad fue un experimento y fallido porque venimos de una generación que disciplinaba a sus hijos ¿sí? no sabes que te portas mal y pues la chancla o el cinto la vara el cordón de la tenaza de la plancha lo que sea algún método de tortura había que había que aplicar ¿verdad? pero después la psicología dijo eureka he descubierto que si les pegas a los niños pues los vas a dañar así que vamos a quitar la disciplina de los hijos bueno ese fue el experimento de la psicología y todos dijeron no si lo dijo el sabio psicólogo quien sabe cuál hay que aplicarlo vamos sobre eso entonces quitaron la disciplina siguiente generación un desastre ahora ahora ya está volviendo ¿por qué? porque ya se dieron cuenta que el experimento no funcionó y es normal porque es sabiduría de hombres y el hombre se equivoca está comprobado que es cambiante porque cuando alguna de las verdades que nosotros vamos a ver a lo largo de este discipulado si alguna de estas verdades se contamina con la opinión filosófica de un hombre entonces es cuando comienzan las divisiones unos se inclinan por la postura de tal o cual teólogo otros se inclinan por la de otro y es donde viene la división de la que está hablando el apóstol Pablo ¿está dividido Cristo? unos dicen yo soy de Apolos otros dicen yo soy de Cefas otros dicen ¿por qué? porque ya dejaron que se contaminara el asunto o ustedes mismos ya lo contaminaron con su opinión humana capítulo 4 versículo 6 capítulo 4 de 1 Corintios versículo 6 pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os embanescáis unos contra otros tiene que haber un equilibrio nosotros cuando cuando percibimos la palabra de Dios involucramos nuestros sentimientos también pero los sentimientos no deben de guiar nuestra vida cristiana porque aquí es donde está diciendo Pablo en mí y en Apolos por amor a ustedes a que no piensen más de lo que está escrito o sea ¿está escrito sí o no? no es que yo siento yo pienso yo a mí se me hace está escrito o no así tenemos que guiarnos hermanos no por sentimientos porque también los sentimientos pues nos juegan mal a veces basar la fe en la sabiduría de los hombres tiene como consecuencia el orgullo ¿sí o no? no es que el teólogo por el que yo me inclino el reformador por el que yo me inclino era una eminencia toda una ciudad se sujetaba a lo que él decía bueno no pero mi teólogo era más de oración ese teólogo que yo me apego en el caballo escribía sus libros y leía arriba del caballo era un también y lloraba entonces ahí está la guerra de orgullo yo soy más del teólogo de los naquitos yo soy más del teólogo de los fresas ¿no? así porque ahí entra el orgullo y qué tiene que ver eso con Jesucristo ¿te fijas? es simple qué tiene que ver eso con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y también tiene como consecuencia una vida alejada de la piedad el capítulo 4 versículo 19 porque ese es el enfoque que le queremos dar al discipulado dice pero iré capítulo 4 versículo 19 pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere o sea Pablo ya había ido ahora les escribía la carta y les decía ahí voy para allá iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino que el poder de los que andan envanecidos no se trata de demostrar o sea este discipulado no tiene el propósito de demostrar cuánto sabemos sobre ciertos temas porque hay ciertos temas que se nos facilitan más a unos que a otros pero no se trata de demostrar cuánto dominamos tal o cual tema cuánto conocemos tal o cual doctrina para poder humillar a otros o para mostrarnos en las redes sociales en mi red social no si la palabra dice eso y me pongo ahí me voy mostrando y luego que gloria a mí porque cuánto sabe el brother no se trata el discipulado no tiene este propósito para humillar a otros no es que pobrecito esto no sabes tú estás en el kinder no para mostrarnos en redes sociales menos Pablo está hablando del poder la palabra dunamis dinamita que ese conocimiento de Dios produce en nosotros es lo que está diciendo Pablo conoceré no las palabras no sus conceptos no sus sus interpretaciones sino el poder de los que andan envanecidos qué impacto ha producido en nosotros el conocimiento que tenemos esa es la pregunta tanto conozco cuánto he cambiado pero si conoces demasiado y tu vida sigue siendo la misma entonces Pablo dice estás envanecido nada sabes deliras para concluir para Judas que leímos al principio para Pablo y para los primeros cristianos o los primeros discípulos fue importante conocer y apegarse a la sana doctrina estamos de acuerdo en eso fue importante para ellos tanto conocer como apegarse a la sana doctrina porque puedo conocerla pero puedo no apegarme a ella conoces a alguien quien conoce mucho de la escritura pero no se apega a ella la tiene quizás en un título colgada en la pared dice soy graduado de tal o cual seminario o instituto pero su vida no se apega ¿de qué sirve? ¿de qué te sirve todo ese conocimiento? bueno los primeros discípulos y también para Pablo y también para Judas reconocían que era importante conocer y apegarse a la sana doctrina y para nosotros también debe ser importante que tengamos claras estas enseñanzas básicas van a ser básicas y no solo dejarlo como una asignatura cumplida ah bueno yo ya este vamos a ver varios temas ahorita les voy a dar como un preview yo ya sé este tema que ya lo cumplí ya lo cursé me olvido de él hay que practicarlo continuamente volver a ellas continuamente y enseñarlas a otros sobre todo por ejemplo en mi caso yo estudié música y si yo hermano yo sé leer música pero si yo dejo de leer música se me va a olvidar y mira que leí mucha música pero si yo la dejo se me olvida si hablas un idioma aprendes un idioma lo dejas se te olvida se te va se te borró bueno esto ocurre con estas enseñanzas básicas no debemos de darlas por sentado ya la cumplí ya lo logré ahora vamos a lo que sigue vamos mientras a Efesios 4.13 porque estas enseñanzas básicas debemos de tener la semente mientras que dure nuestra vida Efesios 4.13 alguien que lo pueda leer por favor gracias hasta que lleguemos a esa estatura del varón perfecto de una vez les digo hermanos no vamos a llegar en esta vida hasta que el señor venga o nos vayamos con él ahí ya entonces pero mientras no se trata de decir no pues ya no voy a llegar pues ya ahí muere no tenemos que estar en esa carrera que es exhaustiva ahora vamos a ver 50 enseñanzas alrededor de entre 45 y 50 enseñanzas el próximo domingo vamos a tener varios maestros nos vamos a estar rotando vamos a ver acerca de la inspiración de las escrituras o sea preguntas como quien escribió la biblia o como sé que todo lo que está en la biblia es inspirado por dios y no fue onda de alguien que se le ocurrió o sea tenemos que si decimos que la regla la perdón la biblia es nuestra única regla de fe y conducta tenemos que estar seguros de que es confiable y como con evidencias y eso es lo que vamos a aprender en la inspiración de las escrituras que nos lo va a dar Eusebio después vamos a hablar acerca de dios de la trinidad la distinción entre la unidad en la trinidad la identidad y cooperación de la divinidad vamos a hablar acerca de dios padre vamos a conocer más a dios padre vamos a conocer más a dios hijo a jesucristo muchas vamos temas acerca de jesucristo vamos a aprender acerca del espíritu santo como cada uno de ellos tiene diferentes diferentes cualidades y los hacen ser una sola persona vamos a hablar acerca después del hombre su caída su redención vamos a hablar de la salvación del hombre vamos a hablar de la santificación que es la santificación acerca del bautismo en el espíritu santo acerca de la sanidad divina porque eso es lo que creemos creemos en el bautismo en el espíritu santo creemos en la sanidad divina acerca de la iglesia cuál es su origen cuáles son sus componentes acerca de su labor de la evangelización acerca del arrebatamiento de la iglesia la segunda venida acerca del reino milenial de cristo y la cena del señor el bautismo y otras más así que yo le invito a que no se las pierda vamos a aprender mucho nos van a quedar claras muchas cosas y vamos a poder con libertad invitar a alguien a nuestra congregación esta semana yo administro el facebook no nada más yo otros pero el facebook de la congregación y alguien me escribió y me dijo hermanos yo sé que se movieron a esta área y vivo cerca me quiero congregar con ustedes me pueden decir en qué creen fácil le manden la declaración de fe ya está pero claro si ya viniera y tengo duda por ejemplo sobre el el bautismo cómo está porque entre sus preguntas estaba esa cómo bautizan cómo está la cosa con el bautismo ya sabía más o menos por dónde iba la onda pero simple no me iba a poner a pelearme con ella de las greñas y decirle no es que así no simplemente aquí está esto es lo que creemos no lo vamos a cambiar por ti porque esto es lo que entendemos de las escrituras pero cómo le vamos a hacer para explicar si alguien te dice oye en tu iglesia cómo bautizan pues así les echan agua y ya no pero y te empiezan a poner cuestionamientos y preguntas cómo vamos a responder y es lo que leíamos en Judas que contendamos ardientemente por la fe que sepamos dar razón de la fe que nosotros tenemos cualquier pregunta que tengan pueden acercarse con un servidor con cualquiera de los líderes acerca del discipulado que vamos a necesitar nada más su biblia una libretita algo para hacer notas y y mucha disposición para para aprender la palabra de Dios así que bueno vamos a orar padre te damos gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias porque nos en ella nos revelas tu voluntad y nos equipas para poder hacer tu obra todos los que estamos aquí hemos sido llamados a hacer tu obra y es nuestra responsabilidad perfeccionar a los santos para la obra del ministerio eso es lo que queremos señor ayúdanos a pegarnos a la practicidad de tu palabra y a la aplicación inmediata de cada uno de los principios aquí aprendidos en el nombre de Jesús gracias señor amén amén